El ser dueño de tu propia casa es el anhelo de la humanidad desde el principio. Algunos soñamos con tener nuestra propia casa desde que éramos niños, otros cuando encontraron el amor de su vida y otros anhelan ser dueños después de haberse realizado en la vida. Pero casi todos tenemos el mismo sueño, tener nuestra propia casa. En este video aprenderás los pasos necesarios para poder comprar una casa, advertencias y tips para que sea un proceso sin estrés y lleno de felicidad. El paso número uno es no perder dinero. Indudablemente, la compra de una casa es una de las compras más caras que haremos en nuestra vida, pero es una de las compras a las que menos preparación se le da. Y debido a esto, miles de personas pierden mucho dinero de depósitos o enganches al intentar comprar una casa, pero esto no te sucederá a ti si le pones atención a estas recomendaciones. Paso número dos. Preaprobación del banco. Llegó la hora de obtener la preaprobación. Esta preaprobación la puedes obtener de tu banco u otra institución financiera que proporcione préstamos hipotecarios. Pero te harás la pregunta ¿A qué banco o institución financiera puedo acudir para un préstamo? Puedes ir tradicionalmente a dos lugares, tu propio banco o una financiera para préstamos hipotecarios. La primera opción es tu propio banco, pero podría haber algunas limitaciones en cuanto a los tipos de préstamos disponibles debido a que los bancos normalmente son generalistas, o sea, ellos dan servicios de todo tipo, cuentas bancarias, préstamos de autos, préstamos de negocios y normalmente solo tienen una o dos opciones para el préstamo hipotecario. Tu segunda opción son las financieras de préstamos hipotecarios. Otro nombre muy común para estas instituciones es mortgage lenders. Estas instituciones normalmente son la mejor opción para las personas debido a que proporcionan una variedad enorme de productos. Por ejemplo, préstamos de gobierno con poquito enganche, préstamos de cero enganche, préstamos temporales, préstamos de 15, 20, 30 y 40 años, préstamos para indocumentados, préstamos, préstamos militares, préstamos rurales, préstamos para casas destruidas, préstamos para comprar y remodelar, préstamos para héroes como maestros, policías, bomberos, soldados, enfermeras, etc. Y por eso los mortgage lenders serían una muy buena opción. Paso número 3. Búsqueda de la casa. En este paso, tú ya tienes tu preparación y es el momento de conectarte con un agente. Ahora, hay varios nombres para los agentes. Se llaman agentes de bienes raíces, agentes inmobiliarios, agentes de real estate o realtors. Es lo mismo. Son agentes que te ayudarán a ti a encontrar esa casa de tus sueños, te llevarán ahí y ellos tienen normalmente todas las herramientas para poder hacer las citas y llevarte a ti a examinar y a ver esas casas. También estos agentes te darán su consejo profesional debido a tus necesidades. Otra de la forma en la que puedes encontrar estas casas son en las páginas del internet. Ahora, debes de entender que las páginas del internet, ellos se dedican a otra cosa y no meramente venden las casas. Entonces, encontrarás que hay muchas casas supuestamente en venta, pero ya que le preguntas a tu agente, él te dirá o ella te dirá exactamente qué casas están disponibles. Vas a ver la casa y empieza el proceso que es lo más bonito de comprar una casa, el andar viendo estas casas. Paso número 4. La oferta. La oferta es básicamente el contrato de compra firmado por el comprador solamente. En este caso, tú eres el comprador, tu agente preparará estos documentos, tú los firmas y se los envías al dueño de la casa. Cuando el dueño de la casa acepta ese contrato, lo firmará y entrarán en un contrato que será cumplido o se hará el cierre en un determinado tiempo. Ahora, ¿te acuerdas la primera regla que te di de no perder dinero? Pregúntale a tu agente cuáles son las razones por la que podrías recuperar tu dinero de depósito si la transacción no funciona. Por ejemplo, podrían pasar miles de cosas durante la transacción. Puedes perder tu trabajo, pueden subir mucho los intereses, puede el banco no aprobarte, puede haber algún problema familiar y necesitas estar seguro o segura o saber qué es lo que le pasará a tu dinero de depósito si algo sale mal. Esto es muy importantísimo porque aquí es donde la mayoría de la gente pierde miles de dólares. Entonces, pregúntale a tu agente cuáles son las condiciones por las cuales tú podrías recuperar este dinero y, lo más importante, cuáles son las condiciones por las que tú perderías este dinero y se iría al bolsillo del dueño de la casa. Después de haber firmado el contrato, iniciamos el proceso de compra que nos llevará al cierre. En este proceso se enviarán todos los documentos a dos partes, a la compañía de títulos y a la compañía de préstamos. La compañía de títulos se encargará de transferir el título, de asegurarse que no hay ningún gravamen en la propiedad, que no hay ninguna hipoteca amarrada a la propiedad y si hay alguna cosa que está amarrada a la propiedad, alguna demanda o algún dinero que se tenga que pagar, la compañía de títulos se comunicará con el dueño para notificarle. Normalmente el dueño ya sabe todo lo que se tiene que pagar, así que la compañía de títulos se encarga de todo eso. Por el otro lado, estarás procesando tu préstamo. El préstamo te darán inicialmente un amarre del interés, después te darán los números más aproximados y después iniciarán a pedirte documentos más actualizados para poder darte una aprobación final. A la misma vez se hará una evaluación de la casa y se determinará si la casa califica para un préstamo en las condiciones que está la casa. Muchas veces se piden reparaciones en esa casa para que esté conforme a las reglas del préstamo que se dará. Entonces, ya teniendo la evaluación, ya teniendo tus documentos actualizados, el préstamo unirá todo ese paquete de documentos y lo meterá a aprobación final para obtener lo que llamamos el Clear to Close o aprobación final a más tardar tres días antes del cierre. El cierre es una de las experiencias más bonitas porque es donde recibes las llaves, donde te tomas una foto, donde puedes ya entrar a tu casa libremente porque sabes que ya es tuya y puedes empezar a disfrutarla. Después del cierre ahí no se acaba todo. Pregúntale a tu agente cuáles son los descuentos o beneficios que tienes tú por haber comprado tu casa en ese condado. Muchas veces en muchos lugares se ofrecen descuentos, se ofrece dinero de regreso o se ofrece una rebaja en los impuestos y necesitas estar al tanto de todo esto. Los vendedores muchas veces andan muy ocupados que se les olvida darte seguimiento y ponerte al tanto de todas estas ayudas. Así que no se te olvide llamarle un mes después, dos semanas después para preguntarle cuáles son todas estas ayudas y cómo te puedes beneficiar tú en tu pago mensual. Y con esto familias es a grandes rasgos la compra de una casa. Recuerda que seguiré haciendo muchísimos vídeos y ya tengo una serie muy grande de vídeos donde te enseño acerca de todos los préstamos, acerca del proceso de comprar una casa y también tengo un curso completo donde voy paso a paso todo lo que tienes que hacer sin que se nos escape ningún detalle y donde podrías tú ahorrar miles y miles de dólares en tu compra de tu casa. Así que vamos a la descripción del vídeo y nos vemos hasta la próxima.